tenemos un delegator mira grandisimo aqui tomando sol wow ojala que no tenga hambre y empiece a caminar para aca muy grandante tomando sol este delegator a un lado del golf course aqui aligator golf tenemos cocodrilos chiquitos aqui dos hey we got a play eh got a play go ahead go ahead go ahead ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Look at that! Crane Encontramos una tortuga tomando sol al lado de unos pajaritos aquí tomando sol tomando sol Cocodrilo tomando sol está grande allí enfrente de la casa donde, bueno la oficina del golf es la oficina otro cocodrilo cerquita de donde tenemos que jugar ahí está el cocodrilo y ahí está el hoy donde tenemos que jugar ahí está el cocodrilo enseguida de donde está el hoy tenemos que ir ok ok ¡Buena yate por! ¡Cocodrilo! ¡Fuigiete! No vas close, no? Todos los días hemos estado jugando Con los cocodrilos Aquí tenemos uno Bien tranquilo tomando sol Y nosotros aquí jugando Enseguidita Los cocodrilos aquí Y el hoyo allá Y ese parece que está abriendo la boca Y te van mirándome Vale más que no quiera correr para acá Porque estamos muy cerquita